Aquí está el pick up que todos querían, el pioner, el del sonido fino, el que golpea, el pioner. Aquí está el pick up que todos querían, el pioner, el del sonido fino, el que golpea, el que encanta, el que golpea, el que encanta, y de música nunca se cansa, el que encanta, y de música nunca se cansa. ¡Gracias por ver el video! ¡Pisando con el pie derecho! ¡Siempre adelante! ¡Y no hay quien me aguante! ¡Pisando con el pie derecho! ¡Siempre adelante! ¡Y no hay quien me aguante! ¡Pisando con el pioner! ¡Eseguro que la cosa se pone buena! ¡Y consigo que seguro que la cosa se pone buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!